En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Y por supuesto que también se esclarezca este caso. En otras informaciones les estaremos hablando de una boa constrictor de aproximadamente 4 metros que fue hallada en el barrio Villa Rosa por parte de las autoridades ambientales quienes la devolvieron a su hábitat natural. En instantes, la ampliación y el desarrollo de estas y otras noticias de su interés. Bienvenidos. Autoridades investigan la muerte de una menor de 13 años en el corregimiento El Llanito. Obras de autopavimentación, construcción en Andenes y Alcantarillado recorrió el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano. El megacolegio Juan Francisco Zarasti es la institución educativa número 22 donde se han entregado homenajes, comedores y restaurantes escolares. Se cumple jornada de celebración del Día Mundial de los Animales del que participan, además de la ciudadanía, diferentes entidades oficiales. Accidente de tránsito en la avenida 36 deja como resultado a una persona gravemente herida. En los deportes. En Enlaces Noticias les presentamos lo que dijo el profesor Peckerman acerca del horario 6 y 30 de la noche. El compromiso de mañana es de Colombia frente a Paraguay. Además, también tenemos al goleador Radamel Falcao García. Informe desde Barranquilla. Y al cierre. Convocan a candidatos del reinado del dulce que se cumplirá en el mes de noviembre en la ciudad de Florida Blanca. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, Lidre en Limpieza, Enlaces Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Cuatro años lleva a la familia de Marta Cecilia Conde que esclarezca la muerte de su ser querido. La víctima fue encontrada sin vida al interior de un vehículo en la vía que conduce a la población de la meseta de San Rafael. Hace cuatro años, Enlaces Noticias registró cuando agentes de investigación de la policía encontraron el cuerpo de una mujer sin vida al interior de un vehículo en la vía que conduce a la población de la meseta de San Rafael. Encontramos a la señora dentro del vehículo, ella presenta unas heridas de arma blanca en su cuerpo y vuelvo y repito, es objeto de investigación a través de nuestro grupo de investigación criminal. La investigación se está adelantando en este momento. La información que recibimos de primera mano por parte de su esposo, quien es la persona que la acompañaba, es que efectivamente hubo asfixia mecánica. Familiares de la víctima identificada como Marta Cecilia Conde pidieron a las autoridades que se haga justicia, pues el caso aún no ha sido esclarecido. Este proceso ha sido muy dilatado, hemos estado esperando audiencias que han pasado meses para que nos citen el abogado del señor defensor del acusado, que es el asesino Hugo Hernán Blandón. Él no se presenta, manda excusas de que no se puede presentar, entonces se citan seis meses después nuevamente, donde vuelve nuevamente y vuelve y se citan nuevamente seis meses. Me parece terrible. Según versiones que se conocieron en ese tiempo en el vehículo de placas B-U-Y-306, fue ubicado un hombre quien presuntamente viajaba con la mujer y quien, según los familiares de Marta Cecilia Conde, desde hace varios meses huye de la justicia. Lo de Hernán está huyendo, inclusive ayer nos comentaron que lo vieron acá en Barranca Bermeja hace dos meses, canoso, pero la policía no lo ha visto, no lo ha encontrado, no han hecho nada. Las causas del deceso de la mujer, al parecer, fueron por asfixia mecánica, sin embargo, todo esto aún hace parte de la investigación que llevan las autoridades. Las autoridades investigan la muerte de un menor de 13 años de edad en una vereda del corregimiento El Llanito. Las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de una muerte natural. La niña, según las primeras versiones, tuvo un fuerte dolor de muela y al parecer fue medicada por su cuidadora, con lo que sería un calmante. Sin embargo, la menor fue encontrada sin vida en una de las habitaciones de su casa, ubicada en la vereda Tabla Roja del corregimiento El Llanito. Las autoridades investigan el caso ya que no se tiene mucha precisión de lo que pudo haber pasado en el mismo. La infancia de adolescencia inicialmente tiene conocimiento de este caso. Los llamados al centro, al centro de las instituciones donde llega, donde presenta esta situación, aquí hablamos de una posibilidad de conocer la medicina legal de dar el dictamen. Inicialmente lo que tenemos es de una automedicación que se da, no sabemos, desconocemos el tipo de medicamento que se le dio a la menor como tal, pero sin lugar a dudas de haber una responsabilidad, ya le corresponde a la Fiscalía General de la Nación a imputar los cargos al título de dolor o no. En estos momentos nos corresponde dar aviso a la autoridad judicial que inicialmente eso fue lo que se hizo. Otra de las hipótesis que Enlace Noticias conoció del deceso de la menor de 13 años es que la niña habría sufrido al parecer un derrame cerebral. Fue capturado alias El Flaco. La Policía Nacional los indica de participar en varios robos cometidos en la ciudad mediante la modalidad de alado. Logramos llegar hasta el sector del barrio La Feria, donde logramos dar captura a un ciudadano alias El Flaco. Este sujeto prácticamente se dedicaba a hurtar a los ciudadanos mediante la modalidad de alado. Tras arduas labores de investigación e inteligencia con nuestro personal de policía judicial y en nuestras especialidades, logramos llegar hasta el sitio donde habitaba este sujeto y logramos dar captura para poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación, con esto aportando a la seguridad ciudadana y reduciendo los índices de criminalidad, en especial en los delitos que afectan la seguridad ciudadana, como es el hurto a comercio, el hurto a personas y el hurto a los ciudadanos de común, a los ciudadanos de a pie. Esta persona pertenecía o se hacía pasar como integrante de la banda Los Androides. Esta banda ha sido desarticulada con el pasar del tiempo, quien debemos agradecer a la ciudadanía, que nos viene aportando los elementos materiales probatorios y la información y las pruebas fehacientes con los cuales pudimos judicializar a esta persona. Es de aclarar que la modalidad de este tipo era el alado y prácticamente intimidada a sus víctimas con arma contundente o algunas oportunidades con armas de fuego. Una persona resultó con heridas graves en sus caderas cuando fue arrollado por un motociclista que le partió en dos en la bicicleta en la que se movilizaba. Una persona gravemente herida fue el resultado de un accidente registrado en la avenida 36, cuando un motociclista y un ciclista chocaron, llevando la peor parte que se movilizaba en su bicicleta. La bicicleta va por el carril izquierdo, la motocicleta va por el carril derecho, pero ya en cierta distancia de por medio. Y ya al acercarse al semáforo, al parecer, el señor de la moto trata como de llegar al semáforo en verde. Y en ese momento el señor de la bicicleta que va por el carril izquierdo, hace el cruce de un momento a otro, hacia la derecha. Y es en ese momento cuando lo impacta el de la motocicleta. La persona herida resultó con fracturas en su cadera y en una de sus extremidades inferiores. El señor de la bicicleta pues presenta serias lesiones en su humanidad, como es fractura en la cintura, y parte del miembro inferior izquierdo, el derecho, el miembro inferior derecho, es por donde lo impacta la motocicleta. Y el señor de la motocicleta son posibles lesiones, pero ya no de consideración. Estas son algunas de las recomendaciones que entrega la autoridad de tránsito a la comunidad en general en hechos como el sucedido. Mucha tolerancia, pues saber de que estamos en un perímetro urbano, pues tratar en lo posible de transitar a 30 kilómetros por hora, que es lo que compete la ley, como están establecidos en los artículos 74 y otros aparte de ahí de la ley 769. Las autoridades de tránsito hicieron presencia en el lugar, lo mismo que organismos de socorro que trasladaron a un centro asistencial a la persona herida en este accidente. Los directivos de la empresa Aguas de Barranca Bermeja defienden la calidad del servicio que presta a los usuarios del puerto petrolero. Ante reportes periodísticos en el ámbito nacional y regional en el sentido de que el agua que se consume en la ciudad no es potable, se pronunció en las últimas horas la dirección de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Pues desafortunadamente se han presentado algunas imprecisiones en lo que tiene que ver con la calidad del agua que estamos hoy ofreciendo a Barranca Bermeja. Y pues precisamente se habla de un problema de riesgo para el 2015, el cual no existe. El CIVICAP reporta que Barranca Bermeja tiene uno de los mejores índices, específicamente el índice de riesgo de calidad del agua, IRCA, en un valor de 233. Para que supere, para que empiece a tener riesgo un agua, debe superar 5 unidades. Sostiene este funcionario que los resultados que arrojan sobre el estado del líquido no representan riesgo alguno para los humanos. Revisando unos aspectos de un tipo de muestra para confirmar si existiría algún nivel de riesgo. De acuerdo a nuestros cálculos no existe ningún riesgo, pero es algo que tenemos que verificar. Y para el 2017 podemos decir con total tranquilidad que nuestro índice para el primer semestre fue de 2.44, lo cual también lo coloca en un nivel de índice de riesgo nulo, cero, sin riesgo. El mensaje que envía la empresa de acueducto a los ciudadanos de Barranca Bermeja es de confianza en el servicio que se presta a sus miles de usuarios. Tenemos un agua de última calidad, que pueden estar tranquilos, que el agua que estamos produciendo cumple con todos los estándares nacionales de calidad del agua. De acuerdo con el funcionario, los exámenes realizados al agua están a cargo de entidades externas al acueducto local. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Animales, la plazoleta del Cacique Pipatón sirvió hoy como punto de encuentro de los animalistas para celebrar el Día de estos seres sintientes. Con ocasión de la celebración del Día Mundial de los Animales, se ha desarrollado una actividad de atención a las mascotas en la plazoleta Cacique Pipatón para su atención por parte de especialistas. Fue muy exitosa, muy satisfactorio ver que la comunidad se ha agolpado en este espacio de integración con sus mascotas, que han visto de verdad con sensibilidad el trato de los animales que vienen a vacunar, que están pendientes de su salud y mucha gente trajo su fauna, así que es un día muy hermoso, excepcional para reflejar que de verdad las campañas que se están haciendo con la Junta Protectora, con la Secretaría de Salud y Medio Ambiente, van haciendo de verdad mella en el corazón de los barranqueños. La Policía Nacional ha acompañado desde primeras horas la jornada de protección a animales e incluso ha aprovechado la fecha especial para la entrega de especies a Cabildo Verde. Bueno, ya estamos aquí concentrados el día de hoy, haciendo la actividad de celebración del Día Mundial de los Animales. Ya estamos en la jornada de vacunación y desparasitación por parte de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente, y estamos aquí con la comunidad ya prestos para salir a la comparsa que vamos a realizar para la celebración del Día Mundial de los Animales. Seguir insistiendo en los programas de esterilización, que es la propuesta que le hacemos a nuestro señor alcalde, porque efectivamente nos exigen un centro de bienestar animal, pero consideramos que agrupar 500 o 1000 animales, que seguro la gente va a empezar a tirar camadas de animalitos a ese centro y que no les vamos a dar condiciones dignas, amor y protección, sino estar allí agrupados en hacinamiento, no son condiciones dignas. Entonces la propuesta es esterilizar, esterilizar incluso hasta un centro de atención primaria para emergencias, para los abuelitos enfermos, los perritos que están abandonados, que necesiten atención médica. Con una marcha que a esta hora se realiza por vías principales de la ciudad, se cierra esta jornada con los seres sintientes que han estado de fiesta. Las autoridades ambientales también se unieron a la celebración del Día Mundial de los Animales en la plazoleta del cacique Pipato. La Corporación Autónoma de Santander Casa ha participado del Día Mundial de los Animales y ha hecho énfasis sobre el cuidado de todas las especies. Pues celebrando el Día Mundial de los Animales, en especial como esta especie, que son especies que están en vía de extinción, que la gente la quiere tener como mascota y estamos muy equivocados. Estos animalitos ya están en vía de extinción, debemos preocuparnos por ellos, velar por ellos. Hoy en su día la CAS los recibe, hace toma de ellos, los lleva y los resocializa a su ambiente natural. En esta fecha los funcionarios de la CAS han acompañado a las distintas autoridades en la jornada que se ha cumplido en la plazoleta Cacique Pipatón. La invitación es que estos animalitos no son mascotas, esos animalitos son naturales, esos animalitos se están acabando, los estamos acabando. Por ejemplo las morrocoyas que vivimos por ahí, se las comen, las icoteas, todos, esos animales los estamos acabando, somos nosotros mismos. Esperan estos funcionarios que la comunidad siga entregando a los animales que tienen como mascotas para ser devueltas a su hábitat. Una serpiente de 4 metros de largo fue recuperada por la Policía Ambiental y Ecológica en el barrio Villa Rosa y la vereda Cuatro Bocas. La boa constrictor fue recuperada y llevada finalmente a su hábitat natural. La boa constrictor de 4 metros de largo fue encontrada por las autoridades ambientales en el barrio Villa Rosa, vereda Cuatro Bocas. Los uniformados incautaron la serpiente y la devolvieron a su hábitat natural. Logramos llegar hasta este sitio y nos manifestaron que allí había una especie o animal en vía de extinción. Esto era una boa tipo constructor, esta especie prácticamente llegamos con nuestro personal de policía ambiental, con nuestro personal especializado y logramos recuperarla y devolverla a su hábitat normal. Se le devolvió y se le hizo entrega a la Corporación Autónoma de Santander para devolverla a su hábitat natural. La comunidad informó a la policía sobre el reptil que había ocasionado gran asombro y algarabía en el sector. Es importante que la ciudadanía tenga estas recomendaciones y tenga pendiente de que no vayan a maltratar ni vayan a tratar de hacerle daño a esos animales en vía de extinción. Normalmente lo primero que hace el ciudadano del común es agredirla o botarle armas contundentes y por eso felicito y nuevamente resalto la acción de la ciudadanía, del personal del barrio Villa Rosa, quien oportunamente nos dio la información y logramos devolver este animal a su hábitat natural. El oficial hizo el llamado a los ciudadanos a respetar la vida de las especies que se encuentran en vía de extinción. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, Crohn es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar en instantes espera información sobre la personería municipal y las campañas que adelanta este ente del Ministerio Público para conocer el propósito de vida de los barranqueños. Los esperamos con esto y más en instantes. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados y sonríe sin miedo. Crohn, odontología especializada. Visita crohn.com.com Jardines del Silencio, Parque Cementerio. Hace un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento a que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. La unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat. Educación de calidad para niños y jóvenes con perspectiva social, cultural, deportiva y excelencia académica. Matrículas abiertas. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Llegó Halloween con su locura. A variedades el gangazo. Máscaras, pelucas y disfraces de las más reconocidas marcas para niños y adultos. Disfraces espectaculares para un Halloween de locura. En variedades el gangazo. La eternidad ser funcón. Ahora con instalaciones propias. Somos líderes en la contratación estatal. Contrato con el municipio. Diez años al servicio de los barranqueños. Premiamos la fidelidad y cumplimiento de nuestros afiliados sorteando una moto cero kilómetros. Este 7 de octubre, conéctate con Enlace TV. El espacio en el que usted es lo más importante. Enlace TV. Escríbanos al correo electrónico sobre cualquier queja, comentario o sugerencia. Y hablemos juntos. Enlace TV. El espacio del televidente barranqueño. Sábados y domingos por Enlace Televisión. En medio del majestuoso cañón del Chicamocha, brota un oasis mágico lleno de alegría y diversión. Para disfrutar en familia el sol, el agua y diferentes atracciones. Ven al Acuaparque Nacional del Chicamocha. Aquí te enamoras de Santander. Seguimos con más información en Enlace Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Obras de autopavimentación, construcción de andenes y alcantarillado recorrió hoy el alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry Serrano, en diferentes sectores de la ciudad. Un centro vida y una escuela también recibieron la visita del burgo maestre. La jornada inició en el barrio 20 de agosto, donde se intervino un corto tramo de 22 metros que la comunidad esperó durante 12 años. Seguidamente se visitó el barrio Los Alpes, exactamente en la diagonal 59, donde más de 133 viviendas son impactadas con los trabajos de pavimentación, construcción de alcantarillado y andenes, que tienen una inversión de 2 mil millones de pesos. Genera, lógicamente, más nuevas obras, todas estas obras que son tan importantes. Esta es una obra para nosotros de mayor trascendencia y esperamos venir aquí en diciembre y ya poderla inaugurar totalmente. 32 años pidiendo, era una obra muy importante que va a mejorar la calidad de vida de las comunidades. En medio de este tramo, el alcalde Darío Echeverry visitó la escuela Alejandro Galvis Galvis y el centro vida, que se encuentran ubicados en ese sector. Tres ventiladores para poder colocar a funcionar un salón que está de hace rato y que está parado por falta de tres ventiladores. Y vamos aquí a cambiar este polisombra la otra semana por tarde para que puedan estar tranquilitos. El próximo año vamos a tener nuevos proyectos de lo que llamamos modernización o arreglos de escuelas y colegios y vamos a tener en cuenta esta escuela. El recorrido continuó en el barrio Barranca, en donde un basurero que se ubicaba justo en esta zona fue reemplazado por esta vía que conectará a este sector con otros como el Chicó, Pozo 7 y El Progreso. Se ha ido recuperando, por eso nos interesa hacer la presencia del Estado, tenemos ahí también el compromiso con la cancha, ya tenemos el proyecto, está ahí como dice la presidenta en cola, esperamos ir cumpliendo los compromisos para llegar nuevamente. La inspección de obras de infraestructura vial culminó en los barrios Villarellis II, donde se intervienen 250 metros lineales de Vía Nueva y en los Mandarinos y Nuevo Milenio, donde sus habitantes ya casi estrenan alcantarillado pluvial y sanitario. Por su parte, los habitantes de los sectores anteriormente mencionados y que son actualmente intervenidos opinaron sobre los trabajos, los mismos en los que se generan 320 fuentes de empleo. Álvaro Baeza, habitante del barrio Los Alpes, lleva dos meses contratado para esta obra, de la cual asegura se siente orgulloso. Uy, algo, un ingreso bueno para la familia y gracias a Dios, pues, y también el beneficio de la pavimentación. Y hacemos un trabajo bien hecho porque es para nosotros. Algo similar opina este hombre, que llevaba más de dos meses sin empleo. Me beneficia primeramente a mi familia, segundo va mejorando la comodidad de vida porque es que en Barranca ha habido mucho desempleo y ya pues con esto genera empleo y más aquí en nuestra sociedad. Para este joven estudiante de servicios hoteleros y turísticos, los ingresos económicos que de venga ya tiene planeado en qué los va a invertir. Un sustento más que me ayuda en mis estudios, más que todo, porque quiero ejercer la carrera, ya estoy a punto de terminar y necesito ingresos para eso. Líderes y comunidad en general son los veedores de las obras de infraestructura. Digamos, desembotellar, porque esto aquí realmente no le querían meter mano hasta que hicimos la gestión. Gracias a todo esto se está haciendo con toda, con toda la normatividad de calidad, el ejercicio en la zona carreteable, en la zona urbanística de nuestro barrio. Esto está quedando muy bonito. Y vea, esto tiene más de 30 años que pavimentaron y estas obras ahí las dejaron. Ahora va muy bien. Hace tiempo nosotros esperando esto desde el 98 haciendo gestiones y esto y hasta ahora pues gracias a Dios se nos ha dado. Según el gobierno, en los barrios Los Alpes, 20 de agosto, Villarelli, segunda etapa, Barranca Bermeca, Nuevo Milenio y mandarinos, se generan 320 fuentes de empleo. En otras noticias, el megacolegio Juan Francisco Sarasti de la Comuna 3 de la Ciudad se convirtió en la institución educativa número 22, donde se han entregado homenajes para comedores y restaurantes escolares de 49 millones de pesos. Fue la inversión para este objetivo. Cucharas, artículos de uso doméstico, platos en todas sus presentaciones, vasos, tinas plásticas, tanques para almacenamiento de líquidos y canecas para residuos sólidos, entre otros elementos, fueron suministrados a la comunidad educativa del megacolegio. Este es un estímulo, precisamente para que las cosas se vayan dando y las familias empiecen a pensar también que este colegio, ofreciendo el plan de alimentación escolar, pues no solamente genera un beneficio en el tema de la salud, de los hábitos saludables, sino que también va a hacer que estén más tranquilos en el tema de mejorar la calidad educativa. Con el Colegio Juan Francisco Sarasti ya son 22 las instituciones educativas donde se ha llevado a cabo este tipo de entrega de homenajes para garantizar la calidad en la preparación de los alimentos en comedores y restaurantes escolares. Que lo que permite es tener un mejoramiento en la calidad del servicio para los estudiantes, un mejoramiento en la calidad del servicio y en la preparación de los alimentos, que tiene como objetivo mejorar las condiciones y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 1.120 estudiantes que cursan desde transición hasta noveno bachillerato son beneficiados con la entrega de esta dotación. Esta inversión que se ha hecho hasta ahora por el gobierno del doctor Darío Echeverry Serrano asciende a 420 millones de pesos y está beneficiando alrededor de 19.700 estudiantes que son los que tenemos en el complemento alimenticio. Esperamos que esto se siga mejorando, buscamos desde la administración municipal es que los restaurantes escolares sean ideales, que tengan un buen soporte nutricional y un buen soporte en el servicio. Para este propósito en el megacolegio se invirtieron 49 millones de pesos. Gana fácil registrando sus facturas en la bolsa millonaria Miss San Silvestre, más de 2 millones de pesos en bonos, regalos y sorpresas. Seis serán los ganadores San Silvestre, una experiencia mágica. La personería municipal indaga sobre el propósito de vida de los ciudadanos del puerto petrolero. En la campaña por la vida nací con un propósito liderada por la personería municipal, se preguntó a diferentes personajes de la ciudad cuál es su propósito de vida. El sentido fundamental estaba en la alegría, estaba en el estudio. Posteriormente, el sentido fundamental estaba en conformar un hogar. Yo pensaba poderme casar y conformar un hogar. Después me encontré con la persona de Jesús y a partir de ahí el sentido definitivo de mi vida ha sido identificarme con Él para como Él servir a los demás. Servirle a Dios y servirle a los prójimos, a los demás. Creo que eso me llena y me satisface. Y bueno, también yo creo que lo más lindo de la vida es estar vivo. Eso es lo mejor que podemos tener. Y que para alcanzar nuestro propósito y nuestro proyecto de vida, a veces tenemos que pasar por circunstancias muy duras, muy difíciles. Inclusive a veces se vuelven temporadas. Creemos que nos trague la tierra, queremos que se solucionen rápido, pero nada, eso también pasará. Y sobre todo vivir, vivir. Esto es una sola aquí en la tierra y hay que aprovecharla al máximo. Mi propósito de vida es poderle servir a una comunidad con mi ejemplo, con mi trabajo, con un buen desempeño. Mi propósito de vida está en que ojalá mi proceder llene de colores la vida de muchas personas. Esta iniciativa busca promover el valor y sentido de nuestra existencia y el arraigo a nuestras raíces. Personería Municipal lo invita a una caravana por la vida el próximo viernes 6 de octubre en la plazoleta del Antiguo Telecom a las 2 de la tarde. Colegio Antonio Nariño, 74 años, nivel a más, entre los mejores colegios del país, según las pruebas ICFES 2016. Están certificados por el modelo EFQM, matrículas abiertas. Un bus afiliado a la empresa Libertadores enrodó por un abismo en cercanías a la población de Piedecuesta, en Santander. El fatal accidente de tránsito dejó hasta ahora a tres personas muertas y 25 más heridas. Este es el momento en el que los organismos de socorro y ciudadanos trabajan para auxiliar a las personas que viajaban hacia Bogotá en el bus afiliado a la empresa Libertadores. Tres muertos y 25 heridos es el saldo que deja hasta el momento este accidente de tránsito registrado entre la población de Piedecuesta y Curo Santander. Dentro de las personas muertas está una bebé de 18 meses de nacida y una oficial de la policía que gozaba de sus vacaciones. A la altura del municipio de Piedecuesta el vehículo cae a un precipicio. De este hecho desafortunadamente resultan 26 personas lesionadas y tres personas fallecidas. Dos adultos y una menor de 18 meses. Desafortunadamente la persona fallecida, una de las mujeres, es una oficial de la policía, la cual se encontraba haciendo uso de sus vacaciones y desafortunadamente perece en el accidente. Dentro de los heridos, agregó el oficial, también hay un patrullero de la policía y un subintendente. Las autoridades investigan qué pudo haber causado el fatal hecho. Las unidades de criminalística de la seccional de tránsito de Santander se encuentran adelantando las respectivas investigaciones. Lo que sí tenemos claro es que a esa hora se presentaba una fuerte lluvia, el piso estaba mojado, la oscuridad de la vía y estamos en esa actividad, investigando a ver qué fue lo que ocasionó este lamentable accidente. El bus salió de la ciudad de Bucaramanga a las 9 y 10 de la noche con destino a la ciudad de Bogotá con 18 pasajeros. Los heridos de este hecho fueron trasladados a diferentes hospitales de la región. Este 12 de octubre no se pueden perder a Isabela Santo Domingo con su show, Los Caballeros Las Prefieren Brutas, un stand-up hecho para morir de la risa. La boletería la consiguen en Disco de Oro. Muy bien, a las 6.32 minutos de la tarde hacemos una segunda pausa en enlace de noticias. Al regresar en la información deportiva, espere detalles sobre la previa de la Selección Colombia desde Barranquilla, capital del Atlántico, con nuestro enviado Adiel Quiselle. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Almas en la bandera. Somos distribuidores exclusivos de Yamaha Náutico para el Magdalena Medio. 20 reparación de maquinaria agrícola, industrial y construcción. Despachos a nivel nacional. ¿Qué por qué el seminario es el mejor colegio de la ciudad? Porque nuestro personal docente es cuidadosamente seleccionado. Teniendo en cuenta no solo su excelencia académica, sino también sus principios y valores. Seminario San Pedro Claver. Todo el mes de octubre se lo toman Almacén Dorado Center. Por fin, toda la ropa con precios que buscabas. Precios de locura. A estrenarse dijo, no tienes excusa. Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Calzado el estudiante y deportivos todo cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia en calzado para toda la familia y ropa fina para caballero. El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 54ª Asamblea General Ordinaria Extemporánea de Asociados el sábado 14 de octubre a las 7 y 30 de la mañana en el Salón Cusiana del Club Infantas. Asiste, tu participación es importante. Liceo Jesús de Nazaret. 35 años de experiencia formando la niñez en Barranca Bermeja. Inscripciones abiertas para preescolar y primaria. Escuela de Música, Banda de Marcha, Club Deportivo y Psicología. Los esperamos. Liceo Jesús de la Selección Colombia con el más completo informe sobre la previa de la tricolor contra Paraguay este jueves 5 de octubre. En el Metropolitano de la capital del Atlántico. Saludamos a Ariel Quiceno. Ariel, buenas tardes. Adelante. Amigos de Enlace Noticias, hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludo para todos. Aquí en Barranquilla entregó conferencia de prensa el profesor José Néstor Pekerman, como ya se ha acostumbrado, un día antes del compromiso. En esta oportunidad, el cual enfrentará mañana nuestra Selección Colombia frente a Paraguay. Se ha referido el entrenador argentino a cerca del horario 6 y 30, un horario atípico en estas eliminatorias, sobre todo para nuestra Selección aquí en el Metropolitano. Entrevista que presentamos con el patrocinio del Honorable Consejo Municipal del Centro Comercial San Silvestre, igualmente de Americana de Servicios, también de Estatus Peluquería y del dirigente de nuestra ciudad, John Moros. Escuchemos al profe Pekerman. El tema del horario fue un... como todas las selecciones que están compitiendo, llegando a esta última fecha, estos últimos dos juegos, que hay una diferencia muy pequeña entre los equipos, con posibilidades de clasificación. Se decidió de que se jueguen al mismo horario. La parte competitiva está resguardada, porque todos estuvieron de acuerdo en ese tema. Y en el aspecto personal, lo que nos corresponde a nosotros, también sabíamos que en estos últimos tiempos también el clima ha sido muy variado acá en Barranquilla. También nuestro reconocimiento al licenciado Cristian Freyma Juliao Camacho, igualmente también al secretario o director de Eduva Devinson Gómez. Escuchemos ahora lo que dice el señor Radamel Falcao García. Viene de anotar en su equipo y en el fútbol francés, también siendo figura en el fútbol europeo. El Tigre Falcao, aquí en Enlace Noticias. Bueno, este partido es vital, ¿no? Casi definitivo para las dos selecciones. Y teniendo en cuenta que nosotros estamos en nuestra casa, con nuestra gente, pues esto nos da un impulso mayor. Y en lo personal, pues ojalá que el jueves, si tenga la oportunidad de jugar, pueda seguir aportando al equipo. Bueno, históricamente Paraguay se caracteriza por ser una selección aguerrida. Esto hace evidente que puede ser un partido de mucha fricción, donde no se concedan muchos espacios. Y ahí viene la paciencia que tiene que tener Colombia al momento que maneja el balón. Agradecimiento a esta hora de la noche al abogado Diego Acosta, secretario general de nuestro municipio. Igualmente al alcalde Darío Echeverry Serrano. También nuestro agradecimiento, como también a las directivas de Enlace Televisión y Yari Guíes Estéreo. Mañana al mediodía nos encontraremos nuevamente a través de Enlace Noticias, con la previa, todo el preámbulo de este compromiso entre Colombia y Paraguay. En Barranquilla, informe de Luis Alfonso El Pocho Molina y este servidor, Ariel Quiseno Mendoza. Chao, chao, feliz noche. Gracias Ariel por esta información. Así es, mañana nos vemos de nuevo a mediodía desde la ciudad de Barranquilla. Le estaremos haciendo mucha fuerza, por supuesto, a nuestra tricolor en esta etapa final de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Y de lo mundial pasamos a lo local, pues le contamos que el equipo de minifútbol femenino Sur Sur e intensifica sus entrenamientos para lo que será la ronda final del torneo municipal. El equipo Sur Sur femenino de minifútbol continúa preparándose para el torneo municipal, que se viene desarrollando en la ciudad. Dios bien, se nos han dado las cosas, tenemos un grupo pues sabroso que hemos ido conformando a través, como ya les digo, hace seis años que estamos ahí. Pues tenemos el privilegio de tener dos equipos ahorita ya femeninos en la A y B, pero ya estamos en ronda de muerte, pero con la A. Yo diría que la misma de siempre, salir a jugar con ganas, meterle ganas a los entrenamientos como acabas de ver. Y no, de la mano de Dios siempre no. Que las cosas nos salgan como Él permita y que sea lo mejor para nosotros. Ellas han mostrado que a pesar de ser madres, amas de casa y esposas, no ha sido impedimento para participar de este torneo. No solamente los hombres son los que pueden correr una cancha, las mujeres también podemos demostrar nuestras actitudes, nuestros aspectos y nuestro talento. Nosotros también hemos sido muy positivas en el juego, tenemos muchas estrategias para acá en la cancha, para salir adelante y sacar adelante a nuestro equipo también. Equipo muy, pues no muy conforme, sino muy agradecido porque somos muy unidas, tratamos de dar lo mejor de nosotros y pues demasiadamente es una familia muy grande y no solamente existe el club A, sino también el B. Estamos preparando más para que cada día más, dar lo mejor de nosotros y poder demostrar que también las mamás pueden dar lo mejor de cada nosotros. El equipo Sur-Sur está preparado para ir a la final de este campeonato de minifútbol femenino. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Muy bien, es por ahora todo en deportes, hacemos una pausa. Al regresar espero información sobre el stand-up comedy que estará presentando este 12 de octubre. Isabela Santo Domingo y que se titula Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Llegó Halloween con su locura. A variedades, el gangazo. Máscaras, pelucas y disfraces de las más reconocidas marcas para niños y adultos. Disfraces espectaculares para un Halloween de locura. En variedades, el gangazo. Barranca Bermeja se viste de acordeones con el máximo evento del folclor colombiano. Hola amantes de la auténtica música vallenata. Quiero invitarlos a la versión número 32 del Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena, del 12 al 15 de octubre en el Club Infanta. Este año, en homenaje al rey del acordeón, Víctor Rey Reyes. Concurso de acordeón. Profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción inédita y piqueria. Vita, Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Pocas cosas perduran en el tiempo. La excelencia es una de ellas. Seminario San Pedro Claver, 64 años, formando líderes integrales. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Calzado el estudiante y deportivos todo cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia en calzado para toda la familia y ropa fina para caballero. En Enlace Televisión adelantamos la Navidad. Pague dos meses de cualquier plan publicitario durante el mes de octubre. Y le regalamos el tercero, así como escuchó. Publicite octubre y noviembre. Y Enlace Televisión le regala el mes de diciembre. Llame ya y no deje pasar esta oportunidad. Es por tiempo limitado. Navidad adelante en Enlace Televisión. Estimado usuario, con Aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de Mora. Únicos requisitos. Copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. La oferta más completa de muebles de la región está en Alianza Inmobiliaria Líder en la Prestación de Servicios Inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547. Ya todo está dispuesto para el stand-up de Isabela Santo Domingo, titulado Los Caballeros Las Prefieren Brutas, programado para este 12 de octubre en el Club Infantas. Los Caballeros Las Prefieren Brutas es el stand-up de Isabela Santo Domingo que los barranqueños podrán disfrutar este 12 de octubre en el Salón Cusiana de Club Infantas. Una invitación a todas esas personas que nos gusta el humor picante, el humor moderno y lo irreverente, para que disfrutemos de un show diferente y no antes visto en Barranca Bermeja con esta bella Isabela Santo Domingo. Tocaremos temas de esos temas cotidianos, de pareja, de familia, feminismo, machismo, todo lo que sabemos que es Isabela y lo que es ese show de stand-up de con ella. Han destacado los organizadores de este evento la figura de Isabela Santo Domingo. Todos sabemos que Isabela es una actriz barranquillera, también es escritora, que lleva muchos años en la televisión colombiana. Es una mujer muy reconocida por grandes producciones a nivel nacional, grandes telenovelas, series, películas en nuestro país, en Telemundo trabaja en otras telenovelas. También llevó Los Caballeros Las Prefieren Brutas, lo convirtió en un best-seller, que llevó Sony Entertainment a la pantalla. Y este exitoso libro que ya muchos hemos leído y ahora es stand-up comedy del que todos hemos disfrutado y estamos disfrutando. Y que muy seguramente Barranca Bermeja llenará el Club Infantas para disfrutar de esta obra de teatro y a reír con Isabela Santo Domingo. Para morirse de la risa es la consigna de que les convocan a este evento. Recordarles a todos que este stand-up comedy se lleva a cabo el próximo 12 de octubre en el Club Infantas y que a partir de hoy pueden comprar sus boletas en el Centro Comercial San Silvestre o en el Club Infantas. También en el disco oro, para mayores informes pueden llamar a la línea 316-246-0305 o escribir a los grupos de más de 10 personas, decirles que por la compra de esas boletas tienen un descuento del 10% y se les lleva totalmente gratis el domicilio hasta la puerta de sus casas. Afiliados a Copacrédito y a Cajazán tienen un 10% de descuento. Todos a disfrutar de un show diferente y una alternativa de humor única en Barranca Bermeja con Isabela Santo Domingo y Los Caballeros La Prefieren Bruta. No hay excusa alguna para dejar de ir al Club Infantas a divertirse de lo lindo con Isabela Santo Domingo y Los Caballeros La Prefieren Brutas. Ya están abiertas las inscripciones para señorita Barranca Bermeja al reinado del dulce que se realizará en Florida Blanca en el mes de noviembre. Se ha abierto la convocatoria en la búsqueda de la señorita Barranca Bermeja 2017 para el reinado departamental del dulce que se realizará en Florida Blanca en el mes de noviembre. La invitación es para todas las chicas de Barranca Bermeja que quieran representar a nuestro municipio en el reinado departamental del dulce que se realizará en Florida Blanca a mediados del mes de noviembre. La única inscripción se hará este sábado 7 de octubre frente a las oficinas del Centro Comercial San Silvestre de 3 de la tarde a 6 de la tarde. El único día de inscripción es el sábado 7 de octubre de 3 a 6 de la tarde frente a las oficinas del Centro Comercial San Silvestre. Debe ser mayor de edad, que no pase desde los 23 años, no tener tatuajes, tener buena reputación en su familia, en su estudio, tiene que estudiar una carrera técnica, una carrera profesional, no haber posado desnuda en ninguna sesión, en ningún estudio fotográfico y toda la actitud posible para representarnos. La actual corona de este reinado la tiene Barranca Bermeja que la ganó el año pasado. Con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias. Antes de irnos, ya saben, materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en la avenida 36. Mañana los esperamos muy puntuales desde las 12 del mediodía para contarles más de lo que pasa en la ciudad y región. A ustedes, como siempre, gracias por la compañía y la preferencia y que tengan todos una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!